La Mujer de Juan Espadas La contratan un 2 de febrero de 2007 cuando el puesto se convocaba para el día 22 y ella no sabe nada. No sabe explicar cuál es su función en ese puesto de trabajo. Es incapaz de contar a qué dedicaba su jornada laboral, y cuando le preguntan sobre el programa informático que utilizaba solo es capaz de hablar del World Perfect. Y encima se siente ofendida con las preguntas. Pero es que con esa intervención demuestra más cosas, y una de las más graves es que no podría ser contratada ni para recoger colillas del suelo porque tiene menos luces que un barco pirata. Espadas tenía que colocar a su mujer y dado su vinculación con el PSOE, la colocaron. Pero el escándalo no es solo el de este enchufe descarado, imaginen todos los que habrá de los que no nos hayamos ni enterado. Cada día está más claro que el dinero de los impuestos con los que nos saquean a todos los españoles solo sirve para comprar voluntades y para colocar a incapaces. Como evidentemente es la mujer de Juan Espadas, que no hacía más que mirar a la bancada socialista para que le dijeran qué contestar. Esto es de lo más surrealista que hemos podido ver en toda nuestra vida. La tía del World Effect. Y lo peor, el marido no va a dimitir ni de coña.